Cuando te descubras diciendo o escribiendo, creo que esto me conviene, creo que puede ser, creo viene de las creencias. En cambio, cuando tú dices, siento que esto me conviene, siento que puede ser beneficioso, siento que no me conviene, siento que de aquí me tengo que ir, está hablando tu alma. Es importante que aprendas a discernir cuándo es el inconsciente, porque las creencias es lo que los demás dicen, lo que tus padres y la sociedad te transmitieron, no lo que tú sientes. Entonces, ahora, para que puedas saber qué es lo que te sucede en un momento determinado, agarra una lapicera, un cuaderno y escribe, ¿qué siento con respecto a, en la situación de, qué siento cuando me pasa tal o cual cosa? Y ahí vas a descubrir qué hay en tu alma y qué es lo que quieres. Solo depende de ti conocerte o no, o fluir y dejarte llevar. Que tengas un día espectacular.